Todo es efímero. Los fines de una relación desaparecen. La fuerza que mantiene unidos los extremos permanece, incluso si se transforma. El proceso es tan revelador como el trabajo en sí. Las relaciones interpersonales son tan fuertes o más fuertes que las personas vinculadas. Conexiones nerviosas. Enlaces. Relación. Conexión. Queremos creer en la concreción y huir de la verdad, que no quedará nada. No importa resistir. Todo se acaba. Seco. Se va. Lo que estaba aquí ya no está. Lo único que queda es la experiencia. Lo que viste y sentiste. Tu memoria. A veces tú causas cambios. A veces el cambio de causa te provoca. Y cuando nos dimos cuenta, ya sucedió. Del polvo venimos, al polvo volveremos. Verdades indelebles. No desearlo. La continuidad de la vida nunca para. Lo que era. Lo que era. O no. Ella es como yo. O yo soy como ella. Ya no sé. Pero sé que cambio. Y estoy cambiada. ¿Qué sucedió? Ya no sé. Nunca subo. La transformo. O ella me transforma. Lo que era. No sé. Gracias por ver el video. 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 Gracias.